La estudiantina de los séptimos grados se ha llevado a cabo con total éxito el día viernes 27 de septiembre, tal cual como lo teníamos pactado. Nos concentramos en el Club Juba, club y presidente a quien debo agradecer porque no se dio una vez más las instalaciones para realizar esta edición, es la cuarta edición y cabe destacar que también esta estudiantina de los séptimos fue pensada justamente para los más chiquitos, pensando en lo que van a ser las estudiantinas a nivel secundario, pero surgió la iniciativa desde el área de deportes municipal con esta gestión y bueno, este es el cuarto año, el cuarto año a quien nosotros hemos invitado, al igual que todos los años, a todas las instituciones de nivel primario de nuestra localidad y con la bienvenida, pero más que bienvenida, a los chicos de la escuela especial número 8, Claudio Zapico, que han dicho presente, si bien muchas de las veces muchos tienen algún estigma o algo respecto a la hora de generar actividades, nosotros hemos presentado las actividades de los profes y los profes nos han dicho gratamente que van a participar de todos las actividades que se hicieron, que fue el volei, fútbol femenino, fútbol masculino, básquet 3x3 y posteriormente o como a modo de cierre se realizó lo que es una presentación de aeróbic o coreografía para engalanar la mañana de ese día viernes, así que nosotros muy contentos de poder participar una vez más junto a los más chiquitos, participaron 13 instituciones de nuestra localidad, a quienes agradecemos no solamente a los directivos sino también a los tutores que han dicho presente para acompañarlos durante toda la jornada y posteriormente ir a buscarlos porque sabemos que se trata de menores al igual que los chicos de secundario, pero en este caso hay que también ofrecerle un especial cuidado a ellos. Los chicos, repito, las actividades que se desarrollaron son volei, fútbol masculino, fútbol femenino, básquet masculino y básquet femenino. A modo de cierre se realizó un esquema aeróbico o un esquema coreográfico, como mejor lo quieran llamar, y todo en virtud de hacerlo participativo. Los chicos que han competido, que han participado, no han ganado un premio por ganar alguna de las prendas, sino más bien va con el sentido de que ellos se conozcan, generen nuevas amistades, tanto para sus pares de la misma institución como así también con los chicos de otras instituciones de nivel primario. Así que no es como la modalidad de secundario que ganaban una prenda y se ganaban una llave más. Pero de esta manera logramos que los chicos puedan realizar alguna actividad física, puedan charlar, puedan reírse, puedan bailar y hacer lo que a ellos más les gusta, que es disfrutar con sus amigos, con sus compañeros. Y a modo de cierre también lo que se hizo fue entregar una llave, en igual de condiciones, y a quien nosotros tenemos que saludar y felicitar, que es al séptimo, a todos los séptimos en particular, pero al que se ganó, quien ganó el premio mayor es el séptimo de Félix Frías. Séptimo de Félix Frías, que ha elegido una de las últimas llaves, que dan dos llavecitas únicamente, y bueno, eligió la correcta, y se ganó el premio que es el catering para la despedida de los séptimos, con todo lo que ellos requieren, desde la comida hasta la bebida, agua saborizada y gaseosa, digamos, que ellos puedan solicitar. Así que muy contentos, muy felices de poder concretar una edición más, y bueno, agradecer más que nada a todo el equipo de gestión del Intendente Alberto Papp, porque creo que nosotros estamos desarrollando nuestras actividades tal cual como él lo desea, como el equipo de gestión lo desea, que es articular con las distintas oficinas, las distintas dependencias, porque necesitamos y agradecemos a la gente de servicios públicos por acercarnos los elementos que nosotros necesitamos desde una valla y demás, como si también el personal de tránsito, que siempre nos acompaña en cada uno de los eventos para regular el fluido del tránsito y vehicular para el cuidado y el resguardo de la integridad física de los chicos o los participantes, a la parte de cultura, por el equipo de sonido, a nuestra secretaria de Cultura, Deportes y Turismo, a la señora Miriam Coleman, porque nosotros cada vez que le elevamos un proyecto tal cual como esto, siempre nos recibe de buena onda, como lo decimos, y eso nos hace que salgamos adelante a todo el equipo del área de deportes, tanto profesores como personal administrativo, porque desarrollan las actividades con tanto énfasis, con tanto amor que la verdad que da gusto trabajar con un equipo como ellos, así que muy contentos. El día sábado se disputó una de las últimas fechas, ya prácticamente la semifinal, y este día sábado vamos a jugar la final de lo que es la Liga Comunitaria Fútbol Infantil, Liga Comunitaria que congrega a varios chicos representando a los distintos puntos, a los equipos barriales, como así también a clubes, ONG, capillas, a escuelas deportivas municipales, así que está llegando la etapa final. El día sábado siguiente vamos, si Dios así lo permite, vamos a disputar lo que es la final ya directamente de esta Liga Comunitaria que dio inicio desde abril, y bueno, tiene todo un transcurrir de todo el año, y es beneficioso no solamente para nosotros, sino también para los chicos. Así que pedirle a la comunidad que se acerque, sábado tras sábado, así como lo hemos hecho, bueno, ya nos queda simplemente un solo fin de semana, que es en el predio Carlos Gardel, y por cuestiones climáticas y de este calorcito seguramente vamos a extender el horario un poquito más adelante para cuidarlo a los más chiquitos. Así que esperemos cerrar lo que es la edición de este año de la Liga Comunitaria de Fútbol Infantil con los objetivos ya cumplidos, con todos los logros, y bueno, que ganen mejor, como quien dice. Así también, el día martes, primero de octubre, vamos a dar comienzo a lo que son los campamentos de jardines urbanos, aclaro porque posteriormente a esto tenemos lo que son los campamentos de jardines con los jardines rurales, pero en esta oportunidad comenzamos el primero de octubre en el Camping Municipal con el Jardín 173 y el 73, con la apertura a lo que van a ser en esta edición de los campamentos de jardines urbanos. Así que vamos a estar en el Camping Municipal desde las 8.30 horas hasta las 11.30 horas. Se desarrollan distintas actividades, desde juegos recreativos, cancioneros, reconocimiento del lugar, porque si bien algunos viven cerca, otros no conocen lo que es el espacio físico que presenta el Camping Municipal. Así también se ponen en juego muchas cosas, desde el reconocimiento de distintos materiales, texturas, olores y demás, construcciones rústicas, los chicos van a pasar por un puente. Y agradecer también y decir a los padres que concurran porque el Cuerpo de Inspectores de Tránsito nuevamente va a poner una de las estaciones que se trata acerca de seguridad vial. Así que muy contentos de poder nuevamente largar una edición más de lo que son los campamentos de jardines urbanos. Y reitero, día martes 1 de octubre a partir de las 8.30 horas en el Camping Municipal con el jardín 173 y 73.